Hola, aquí estamos nuevamente en el Rincón de los Cuentos y queremos saber qué más hay en este libro hermoso de excesos y exageraciones de Pablo Bernasconi. Y dicen así. Coleccionista piadoso. Manuel tiene un armario con cinco estantes. Y en cada estante guarda algo único, algo que buscó especialmente. En el primer estante hay un barrilete de plomo, un espejo mentiroso, una llave que sólo cierra y una cartera diminuta. En el segundo estante, un gato que cae sentado, hielo derretido, una bicicleta sin ruedas y cuatro libros en blanco. En el tercer estante guarda una noche sin luna. En el cuarto estante, caramelos con gusto a nada, bolsillos sin pantalones, monedas de lata y un paraguas de papel. En el último estante, guarda una cortina transparente, relojes sin agujas, una trompeta muda y un casco de vidrio. Manuel se preocupa por los objetos que nadie quiere. Les da un lugar, un compañero, un sentido. A veces le preguntan qué es lo que guarda en su armario. Guardo la esperanza. Contesta con una sonrisa extraña. coleccionista piadoso. Excesos y exageraciones de Pablo Bernasconi.